Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Los teléfonos inteligentes han pasado el estándar IP68, con una prueba de inmersión a largo plazo y una resistencia al polvo del 99%. Cuerpo rodeado por un marco de metal reforzado, una pantalla única de 5.2 pulgadas, que brinda a los usuarios una experiencia inmersiva al ver películas. El robusto teléfono inteligente S60 Lite tiene una excelente cámara impermeable de 16 megapíxeles las características resistentes al agua, y al polvo le permiten tomar fotos en desiertos, bosques e incluso bajo el agua, con 9 modos de disparo, el clásico para la función DSLR. Alimentado por un eficiente procesador de 8 núcleos de hasta 1,5 MHz, el robusto teléfono inteligente S60 Lite desbloqueado funciona a alta velocidad y realiza múltiples tareas sin preocupaciones. Combina 4 GB para RAM y 8.1 GB de almacenamiento ROM, y funciona para el sistema Android Oreo. Las dos opciones de desbloqueo de huellas dactilares, y reconocimiento facial existen juntas para proporcionar las claves más seguras, y únicas para su teléfono. Las capacidades NFC brindan un estilo de vida más inteligente en términos de transmisión de datos y lectura de información. Equipado con dos ranuras para tarjetas SIM y una pequeña tarjeta de memoria. Tiene una batería de alta capacidad con una alta densidad de 5580 mAh, tecnología de carga rápida 12 voltios 2 a 24 vatios, despidiéndose de la carga frecuente. Admite carga inalámbrica y la batería siempre está en línea. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.